Si un sector es reconocido en nuestro país es el de la construcción. Hombres y mujeres que aún en tiempos difíciles han sabido sortear los riesgos de la COVID sin detenerse y burlar el bloqueo con ingenio innovador. En esta oportunidad se escogió el municipio de Batabano para celebrar el acto provincial por el Día del Constructor. Nosotros escogimos esta obra porque realmente ha tenido resultados favorables a lo largo de su trayecto. Esto empezó en septiembre del año pasado, duró 14 meses de ejecución y cada vez que le ponemos una meta al colectivo lo cumplía. Es un colectivo que realmente trabajó horas extras, es un colectivo que trabajó por la cultura del detalle, que tiene sentido de pertenencia, un colectivo que realmente se merecía ser la sede del acto provincial. En el marco de la actividad se otorgó la distinción Armando Mestre Martínez a trabajadores y trabajadoras con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector. Se reconoció además a colectivos de trabajadores de las diferentes unidades empresariales de base destacadas durante el año en el desarrollo de los programas priorizados. En el sentido de la construcción, que es nuestra razón de ser, aquí tiene un ejemplo de lo que ha hecho la S. Mayavequense. Una obra insignia, con calidad y con dedicación. Hecha un año por el grupo de Batabanó. Sobre los hombros de los constructores mayavequenses, descansa la edificación de cada obra revolucionaria, los hombres dignos de cascos blancos, como los llamara Fidel. Desde Batabanó, en directo, Diceta Alcántara.